Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después levantó los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos. Y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Hoy nos encontramos con el Evangelio de Marcos que habla de esta actitud de Jesús, que le traen a una persona que tenía este sufrimiento, que no se podía expresar, un sordomudo. Jesús no era capaz ni de escuchar ni de hablar. Y Jesús dice que lo lleva aparte, lo separa de la multitud. Es un gesto sumamente interesante porque esta persona no tenía esa capacidad ni de escuchar ni de hablar. No tenía la capacidad, por lo tanto, de escuchar ni la palabra de Dios, ni de poder proclamarla. Y estaba dentro de la multitud. Gestos que nos hablan también de nuestra propia realidad, a pesar de que nosotros no tengamos esa limitación de ser sordomudos. Pero muchas veces la multitud puede hacer que no escuchemos la voz de Jesús, entre tanto ruido, entre tanta gente, y que por lo tanto tampoco podamos salir a proclamarla. Por eso es clave dejarnos llevar por Jesús a otro lado. Es decir, al silencio, al encuentro con Él. A pesar de que estemos en medio de una multitud. Pero que sepamos, tengamos claro, que para realmente poder encontrarnos con Jesús y luego poder anunciar la experiencia del encuentro, necesitamos apartarnos de tanto ruido, de tanta palabrería, de tanta cosa que por ahí nos toca vivir. Que no perdamos de vista la importancia de dejarnos llevar por Él a otro lugar, a un lugar tranquilo, para estar con Él, para realmente poder escucharlo y dejar que Él nos abra los oídos y la boca, para poder dejar entrar esa palabra a través de nuestro oído y que penetre en nuestro corazón y desde ahí que salga con nuestra vida. No solamente con la palabra, sino también con el testimonio. Escuchar a Jesús implica intentar llevar adelante ese proyecto que Él tiene para cada uno de nosotros. Y también implica proclamar a los demás que Dios siempre está dispuesto a acompañarnos en el camino hacia la plenitud y hacia la felicidad. Que así sea.